pensé que lo tenía metido porque voy a hacer un invento yo no entiendo por qué no lo grabé en tu apartamento muy buenos días familias como amanecen el día de hoy oiga amigos ustedes saben que yo no les iba a grabar hoy no les iba a grabar porque como le parece que va a estar súper ocupada hoy pero dije nada conmigo en las buenas en las malas y en las ocupadas así que hoy me van a acompañar porque lo que pasa es que tengo tantas cosas amigos que hacer no se me cargó el teléfono anoche y entonces tengo tantas cosas que hacer porque quiero lavar mi baño son las 7 de la mañana y ustedes saben trabajamos el mercado abre al mercado de valores abre a las 9 y 30 pero estamos ahí como desde las 9 entonces tengo son las 7 puedo ir a tomar cafecito con percho ya y también subir la aspiradora para empezar a limpiar el baño hola buenos días aquí empezando el día con descuentos oiga amigos quien fue primero la gallina o el huevo el huevo o la latina por donde se pone el papel aluminio por lo brillante o por lo opaco de qué color era el vestido rosado ese que sacaban que no lo veían rosado y otro lo veían yo lo veía creo que era como rosado oiga si ven como hay de diferentes vistas opiniones cosas pero ahí vamos aprendiendo aquí le voy a la respuesta es lógico mire la gallina fue primero porque el señor creo todos los animalitos el papel aluminio se pone por la parte brillante para que conserve aunque yo yo casi siempre los por la parte opaca sí sí pero es para que conserve y y no el vestido si es porque yo creo que somos diferentes vemos diferente no sé bueno amigos ya cogieron su cafecito su cafecito su té su mate su juguito en la mañana su batido mire amigos mente positiva vibras positivas vida positiva por favor por favor muchísimas gracias amigos por los comentarios tan hermosos que nos dieron por lo del comentario que yo les hice de que nosotros estábamos enviando un mensaje equivocado que porque éramos una familia perfecta tenemos problemas también entonces muchísimas gracias imagínense que cuando pasó eso ya hace como semana y media que yo estaba escuchando los comentarios viendo los comentarios al otro día hablé con silvia con silvia en tu vida y entonces ella me dice y aprendí de eso me dice mira a mí me ha pasado que ella se sentaba en la noche y es lo que me pasa a mí que me pongo yo a contestar los mensajes de ustedes ya tarde en la noche entonces claro muchos mensajes bonitos bonitos pero el negativo es una cosa increíble no lo dejan dormir a uno si como que el negativo no no lo despierta a uno como pensando como analizando como entonces me dice ya mira lo que yo hago lo hago en el día ya en la noche dijo ya me puse a que después de la noche yo no contesto mensajes dice porque le ha pasado y fíjate que a mí con el otro canal al principio un comentario así como muy negativo no no sea no tanto pero como éste es de la familia y a veces cuando se me meten con mi fecho o con y y con cualquiera de los muchachos así como que yo estoy yo entonces gracias a silvia en tu vida no sirve a mi amiga de acá sino silvia en mi vida se ríe a ella porque le digo yo silvia en mi vida así hable con ella porque como ella más o menos entiende todo esto pero pero sí voy a hacer eso amigos ya no voy a contestar los mensajes tan tarde porque porque no es verdad aunque uno no tiene que pararle bolas a nada de eso pero inconscientemente a veces se quedan esas cosas ahí y lo más chistoso de todo esto es que tú duermes mal pero la gente que te hizo porque te dijo duermen de lo más bien es verdad la gente es fresca no y me estaba diciendo fercho porque el fercho estaba un día muy atrasada en los comentarios del canal principal entonces fercho ven yo te ayudo entonces se puso a ayudarme en un sábado ahí de ayudarme y nos hemos dado cuenta una cosa o sea yo me di cuenta y después fercho me la confirmó de que las mujeres son más groseras las mujeres son como más fuertes más ofensivas el hombre es como más diplomático el hombre como que si dice eso es tan feo entre la mujer dice por ejemplo qué cosa tan horrible hiciste o dice no tienes talento o si me entiendes una cosa así pero 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 si las mujeres son fuertes en eso para para criticar o para decir un comentario son un poquitico más fuertes no hay hay otros comentarios que son que le dan una risa si a no no hay ustedes me han hecho yo ahorita les voy a mostrar uno ustedes me han hecho el día que mejor dicho me muero mire por ejemplo esta señora ella se llama gloria campos besito mi amor saludos ella sé que ha visto mis vídeos dice en un día fercho enloqueció por dos tornillos la gente que no vio ese vídeo y dice enloqueció y se puso de muy mal humor y es cierto imagínense que yo creo que fue cuando decimos lo de la cocina las personas pues que no han visto sus vídeos estamos haciendo la cocina y resulta que estaba desbaratando creo que la estaba desbaratando algo así armando pues se le han desaparecido dos tornillos y casualmente yo estaba haciendo blog ese día y entonces cuando yo llego a la cocina estaba operado estaba enojado porque decía no los encuentro pero si yo no me he movido de aquí qué es lo que pasa y me arrodillo yo ahí en el piso ayudarle ayudarle y nada con ningún sitio pero duramos como unos 30 largos minutos y entonces yo ay papi bueno ya aparecerán y entonces ya iba a empezar yo a el blog cuando me dice yo no me acuerdo qué fue lo que me dijiste pero me decía se hacía así me decía ya los encontré o yo no sé yo por ahí les grabé un poquito pues cómo les parece que estas gafitas que él tiene tienen imán y los dos tornillitos eran muy pequeños y se los pegaban aquí con ellos aquí y buscándolos por todos lados literalmente estaban en mis narices ahí sí ese día fue pues después nos reíamos pero pero sí sí se puso como de mal genio porque imagínate claro cómo se iban a desaparecer si yo los tenía ahí entonces otra cosa que se han dado cuenta que te enojas cuando te cogen tus herramientas él dijo en la que en jenny a veces viene y se pone a arreglar el carro va a hacer y le deja la herramienta en otro lado o se la deja sucia o se la desaparece percho se molesta por eso también la sandy se enoja porque deja de deja la comida de vela afuera de ella si ha visto los vídeos y que la deja sin tapar dice en un vídeo de un fercio la regaño para corregirla le habló fuerte para corregirla ella mira pero si yo nos damos puños y de todo por allá en el cuarto les quiero mostrar papi y luego qué hacemos me maquillamos no entonces en este mismo vídeo del que hicimos el comentario de ese de la de que los trapitos sucios se la van en casa hay una señora que me comentó y me dijo sandy me moría de risa ella se llama de Daerlis Granados, saludo mi amor, dice que ella se moría de la risa porque cuando en el video yo le dije que le iba a dar un baño en seco a Joelito, dice, te fuiste directo a la lavadora, pensé que lo tenías metido de pie, y yo la verdad, cuando ella me dice eso, yo me moría la risa, porque verdad, yo estaba diciendo una cosa y como que coincidía con lo que yo estaba haciendo, la señora pensó que yo lo iba a sacar de la lavadora, y le ibas a echar a la secada, así que, bueno, esos comentarios tan hermosos, amigos, vale la pena que me mandes comentarios malos, aquí yo se los comento a ustedes para que lo debatamos, porque... Mami, ¿me llamas? Buenos días, ¿cómo me hiciste? Ella no puede oír que yo pase por el pasillo, porque... Hola, 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 ¿hay alguien ahí? Los pájaros. Venga, salúdeme. ¿Cómo la pena todos los pájaros? ¿Qué más, mamita? ¿Qué más, mamita? No, hombre. ¿Cómo me hiciste? ¿Tienes hambre? Pero no desayuno, no te gusta el desayuno. Miren, amigos, aquí está helado. Mire, mire, mire Gigi como duerme con ese ventilador a toda máquina. ¿Ah? Entre más frío, mejor... Tú eres como papi. El aire es súper bajito. ¿Más? ¿El polo norte? Polo norte, mamita. Mire, 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 mire. Bien tapadita. No, pero siempre, siempre, siempre. Ah, sí, hasta aquí. ¿Trabajas, estudias, trabajas? No, 20 mil. Ah, tú estás igual que yo. No me quites el tiempo. Bye. Bueno, amigos, tengo una horita para lavar el baño. Entonces, vamos a empezar. Tengo que guardar esta ropita que... Ayer, ayer había doblado y... Mira, miremos. Ya ranquis, sois. Y ya, me har ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahí yo creo que se ve el polvo, sí, ahí se alcanza a ver un poquitico Y esto es como limpiador de espejos o de vidrio, sino que se me acabó el otro Este es como de foam, como de espuma, pero no me queda, como aquí está el número de Miami No quedan así como tan perfectos, me gusta más el otro que es líquido, el azulito Pero se me acabó, no tengo de ese, voy a usar este ahora Este es bueno también, pero no sé, a veces me queda como manchado en los espejos ¡Gracias por ver! Bueno amigos, dejé de último la parte aquí del shower porque voy a hacer un invento Yo le puse cloro así alrededor, a todo, me gusta ponerle a todo, pero ya le seché agua para que se fuera Ustedes saben que yo le he hecho cloro una vez al mes y cada semana lo lavo con vinagre Vinagre de manzana es el que yo uso porque el blanco, dicen que el blanco no es tan bueno para la salud Que el vinagre de manzana sí, hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me gusta como queda todo brillantico, bonito Pero le estaba diciendo yo a Fercho desde hace una semana que no me lo secara Porque siempre secamos el baño cada vez que nos bañamos Porque el baño se ensucia amigos, es por el agua que queda acumulada Y se mancha todo, como tiene minerales y eso el agua Entonces yo quería a propósito que se ensuciara, que se manchara, pero amigos es tan difícil Pero sí, yo ahorita les muestro ese maquillo un poquitico en la parte de abajo Porque estoy haciendo un invento aquí Porque lo que pasa es que mucha gente me pregunta eso Yo sé que el vinagre es muy bueno caliente con jabón de este A mí me gusta este, porque eso limpia Claro que si tú ya lo tienes muy sucio, el shower Si toca que le hagas como con una cuchillita así de helado, sin rayarlo por supuesto Entonces había visto en Instagram que usar el jabón ese que se le pone a la lavavajillas Que es el jaboncito este para que las copas y todo lo de cristal quede perfecto, brillante Que eso con esto era bueno Entonces voy a ensayar a ver De todas maneras les voy a enseñar aquí Porque si ustedes tienen de estos vidrios Tienen que usar esponjitas de nylon O hay unas esponjitas parecidas como estas Estas esponjitas no rayan Porque hay gente que raya los vidrios O a veces no son de vidrio sino de acrílico Y eso sí se raya más rápido Pero mira, les voy a enseñar Cómo es que está esto acá Y les voy a enseñar el antes y después Mira, yo no sé si alcanzan a ver Si contra la luz Si contra la luz Si alcanza a ver un poquitico Bueno amigos De todas maneras Si está sucio Vamos a ver cómo queda Eh, bueno amigos Ya quedó listo todo Estaba poniendo las toallitas y eso Pero me voy a dar una bañadita Porque como me tengo que ir Pero quería mostrarles que Sí funciona Pero voy a investigar más Para hacer el video como más oficial A ver cuántas cantidades Cuál es la mejor marca Porque yo uso esa casca Y hay otra que se llama Finish Creo No sé si será la misma compañía Pero sí Y eso que yo no le No le Mira Y eso que yo no le Pasé así como Tan duro Pero, pero sí Sí ayuda muchísimo Les voy a enseñar Bien cerquita A ver Si alcanzan a ver Alguna marquita o algo Pero Pero sí Sí, parece que sí sirve Fercho está haciendo el desayunito Porque sabe que yo estaba ocupada Ajá, mire Fercho preparó el desayunito Qué rico Frutas Ah, compraste más Uvitas, baby Oye Uvas No, yo creo que Ay, Gigi Ay, tortillitas Y huevitos pericos Qué rico café Bueno Manos a la obra, papi Ay, quedó más Y esa Me gusta Doradita Gracias, baby Gracias Está más rico Ese desayuno, amigos Delicioso Y Gigi Salió Está igual que yo Como una loca Con el tiempo Salió rápido Porque ella se había puesto Las vacunas De la tuberculosis Y tenía que ir A que le chequearan Entonces salió Corriendo, corriendo Pero Fercho me hizo casi Un lunch Porque Quién sabe Ojalá venga Porque Andrés Me va a cortar Y a peinar Hacer el blower Entonces Y uno se pone a charlar Y todo No, pero siempre El salón de belleza No se demora Chismea Percho le gusta ir Allá a la barbería Que como a las siete y media De la mañana Está el señor ahí A las siete y media Él lo llama O antecitos El día La noche antes Dice Estoy ahí a las siete y media Ocho Y yo aquí Estás Como a los Treinta minutos Otra vez Es rapidito Allá donde él Va Hablan De arreglar Los gobiernos El gobierno de Cuba De Estados Unidos De los presidentes Hablan de De todo eso Amigos ¿Saben qué me hace falta Para el desayuno? Un pan dulce Un pan dulce no Un pan dulce pero mexicano Que eso sea un dulcecito Pero no tanto Porque las cosas dulces De aquí Si llevan por ejemplo El syrup El maple O que le pone uno La mermelada Cosas así Aunque la mermelada Que le estoy comiendo A los berchos Es bajita en azúcar Y esta semana No se imaginan Todos los días Me han llevado dólares ¿No? Y si queda callado No me dice ¿No te lo has comido? Bueno Como un año Una Miren Amigos ¿Qué más dulce que esto? Esto está delicioso Papi la piña Fercho Partió la piña Hace como tres días Delicioso Bueno amigos Ya me estoy todo aquí A lavar Y Lo voy a prender ahora Como ya casi me voy Aunque este no No hace tanto ruido Pero sí Cuando está en silencio Todo Si se alcanza A ir un poquitico Vamos amigos Aquí ya en camino Es despacio A Fercho Estamos en el corre-corre Todavía Pero ya ahorita Allá con el Andrés Yo me relajo Y ya Tengo que hacer Otras cositas más tarde Porque necesitaba Llevar unas cajitas Al correo Y quiero ir amigos A activar el El P.O. Box Porque en la cuarentena Yo lo había quitado En esos días Se me vencía Y yo ya no fui Entonces eso se paga Cada Depende Cada seis meses O una vez al año Y entonces Tengo que ir otra vez Activarlo Para ponérselos aquí Abajito Si alcanzo ahora Cuando salga De donde Voy Porque a veces Ustedes me han dicho Que me quieren mandar Carticas Y todo eso Y como yo lo cancelé Pues No Ya no volví a ir Pero Y llevar unas cajitas Pero yo creo que esas cajitas Mañana Porque Ya hoy Tengo que empacarlas No alcancé hoy Oiga amigos Acabé de llegar Pero Estos dos Estos dos perritos Estos dos animalitos Son muy demandantes Ellos le gobiernan Oiga La otra Enloquecida Porque no la he cargado Y ese Quiere ir a hacer pipí Y mira el cabello Como me quedó Solamente me lo cortó Y me le hizo el cepillado Así Me lo secó Y eso Y me cortó Pues en capitas Como largas Mira Que pelea Entonces Nada amigos Paré al correo Pero Eso había una fila Larguísima Así que A ver si puedo ir mañana Yo de tal manera Se los dejo aquí abajito El P.O. Box Si no En el video De mañana De pasado Se los dejo Y paré también A comprarle a Fercho Esto Esto se llama Fruta en vinagre Es un poquitico Picante Porque tiene Yo creo que este es jalapeño Ay Pero esto es delicioso Para lo que sea Para los tacos Para el arroz Para el Todo Todo Fercho le echa Todo Este lo compré En un lugar Nicaragüense Pero yo sé Que los mexicanos Tienen esto también En realidad Tiene Zanahoria Jalapeño Y tiene Mucha cebolla Pero esto es delicioso Y esto Este no sé Cómo se llame Amigos Cuénteme Que parece un maicito Pequeño Entonces Eso es lo más de rico Bueno amigos Me voy a poner acá A recoger Porque Ya la lavadura Está La lavavajillas Ya Uff Uff Está como caliente Ay no Está muy caliente Voy a dejar que se Que se sequen Los platos primero Ya paqué una cajita Para enviar Pero Quería Amigos Mostrarles algo Que a lo mejor Usted ya Seguro ya vieron El video Pero Mira Quiero rifar Esto Ahorita mismo Aquí en el canal Y que es lo que Tienen que hacer Nada amigos Estar suscritos Aquí en el canal Porque si no No los va a escoger Regalarme un like Y nada amigos Háganme un comentario De En donde vives Cuéntame En donde vives Y en que trabajan O a que se dedican Así que Eso Les dejo De tarea Y ya Yo en el otro video A ver Yo voy a volverles A grabar un blog Yo creo Como en dos días Entonces A lo mejor Ya ahí Ya tenga Si no en el otro Que les saque A lo mejor En el otro Más adelante Les voy a decir El ganador Ok No me manden Correos electrónicos Si no hasta cuando Yo ya les diga Quien ganó Entonces ahí Si yo les pongo Les voy a decir El nombre Y ahí ya me mandan Un correo electrónico Porque la vez pasada Que hice La rifa Me mandaron Es que yo gané Yo gané Y me mandaban a decir Y uno sabe Quien ganó Amigos Uno sabe Quien ganó Hubo mucha gente Que envíanmelo Y me mandaron La dirección Y todo Y esas personas Me habían ganado Entonces Pero nada Yo les pongo bien El nombre Y todo Porque voy a rifar Este Hoy Más adelante Les traigo otro Como les parece Amigos Que En el video De las compras A mi se me olvidó Enseñarles esto Y lo tenía ahí Pero Yo no entiendo ¿Por qué no lo grabé? Mira Este lo compré En Burlington Me costó 7.99 Me encanta Porque tiene El estilo Así como Funhouse Pero Como glam Que lindo Que lindo está Eso La O Está toda Decorada Y Al final Esa es Vintage Toda Desgastadita Visita La O Gracias.